El suelo tamaulipeco volverá a estremecerse el próximo sábado a las 8 horas. El epicentro de este emblor de emociones será el estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, con los querrecaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los estudiantes de Altamira buscando el pase a semifinales en el Ascenso MX. El primer capítulo de este duelo se llevó a cabo en el estadio Altamira la semana pasada y quedó empatado a cero tantos en un partido lleno de tensión y garra por parte de las dos escuadras. Los estudiantes no pudieron hacer pesar su casa en el partido de ida. Al término de los 90 minutos, los porteños y los anaranjados terminaron empatados indianas, dejando todo para la vuelta. Sin embargo, en el Marte R. Gómez, Altamira tiene la obligación de ganar o de empatar a uno o más goles para acceder a la siguiente fase. A los correcaminos les basta el empate a cero o la victoria y se meterían a las semifinales de la apertura 2014. Los estudiantes cerraron el torneo en la sexta posición con 21 puntos logrados, mientras que los correcaminos fueron terceros de la clasificación gracias a 24 unidades obtenidas en 13 partidos disputados. ¡Fuelo del orgullo en Tamaulipas! Correcaminos y Altamira quieren un boleto a la antesala de la final. El Ascenso MX vive la pasión del balón. ¡Fuelo del orgullo en Tamaulipas! ¡Fuelo del orgullo en Tamaulipas!